Oh Oh Get byted Easy bro Oh Pringaa Otro más igual ¡Ha comido! ¡Ha comido! ¡Ha comido! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Loco! Muy buenos a todos, mi nombre es Siñon Que el mundo es videojuegos, soy Agane Whitey Y vengo a enseñaros un Trucazo, ¿vale? Os voy a enseñar como Parar de extorsionar a vuestros oponentes Para que así podáis Bitear a vuestros enemigos y podáis matarles Con total delicadeza, como os he enseñado en los clips Del principio, todo lo que tenéis Que tener es un enemigo derribado Y una pared o construcción vuestra A vuestro lado Antes de enseñarte el truco, si todavía no estás suscrito Por favor, déjate Una suscripción que apoyas muchísimo Y es totalmente gratuito Aparte que cada video me lleva muchísimo Tiempo hacerlo, aparte de Entre editarlo, pensarlo y ejecutarlo Y todos estos trucos son originales No se los he visto a nadie Hacerlos Ni explicarlos Así que apoyadlo por favor Y ahora sí, dentro video Lo único que tendréis que hacer sería coger la construcción Como para editarla Y una vez estéis editando vuestra construcción Extorsionaréis al enemigo Y daríais al botón de reiniciar Lo podéis hacer en cualquier plataforma Vale chicos, es muy sencillo el truco Vale, creo que es un bot Entonces, es muy sencillo Mira os lo enseño así más fácil Editáis Extorsionáis Clic derecho en mi caso Que es el botón de reiniciar Y saco la escopeta Y con esto ya tendríais un tiro perfecto Vale, vuestro enemigo Podéis disparar sin problema Una vez hayáis hecho esto Vale Lo voy a dejar así para que veáis Que se puede hacer Vale No hay ningún problema Es totalmente fiable Vale chicos Muy sencillo Lo podéis hacer en cualquier situación Tríos Duos Escuadrones Tríos Arena Lo que queráis Repito una vez más Para que lo tengáis muy en cuenta Vale Editáis En mi caso es la F Vale No tiene nada más Podría ser la E La X Miráis a vuestro enemigo Le dais al botón de extorsionar En mi caso lo tengo en el ratón Le dais Clic derecho En mi caso Que es el botón de reiniciar Vosotros lo podéis tener en círculo Si jugáis en mando En el botón que os salga De donde queráis Vale Extorsionáis Y vale Y ya me habéis entendido Que no se os olvide vale Que con este truco No estaréis extorsionando al oponente Sino lo único que estáis haciendo Es cancelar la animación de extorsión Y hasta aquí Sería el truquito de hoy Ya sabéis Si te ha ayudado a hacerte alguna kill La lo que sea A darte información Para que no te la hagan Para que no te la hagan Para lo que sea vale Si veis con el mapa sacado Y el tío se pone a extorsionar Que os lo diga vuestro compañero No entréis en su cubo Ese tío sabe lo que está haciendo perfectamente A no ser que sea el pedazo de mango Que se haya confundido Suscribiros a vuestro canal de confianza Y nos vemos en otros vídeos con más ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!